¡Había una vez! ¡En un pueblo donde habitaba un gran rey! ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! Estarás encargado de contarme si en ese pueblo el mal acecha serás mi muertiscal chaquetero Algo así, como un fiel escudero Y así fue la llegada de nuestro nuevo rey No era lo que esperábamos, pero no nos quedaba otra que acatar sus reglas Eso no fue todo Ni siquiera lo peor Al pasar el tiempo, el rey gobernaba con su mal humor Y a base de rabietas, berrinches y pataletas Condenó a todo el pueblo a acatar Sin siquiera importarle lo que a cada pueblerino ha de aquejar ¡Esta es mi nueva ley! ¡Fuerte al color! ¡Toro tiene que pintar sus castas de negro!